El servicio eléctrico en Caracas, que sufrió un corte desde horas de la mañana de hoy y que también afectó a los estados vecinos de Vargas, Miranda y Aragua, se restituyó de forma parcial pasada la una de la tarde hora local, luego de más de cuatro horas de suspensión. A través de Twitter, el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, aseguró que se ha recuperado un 90% del servicio en la capital y que siguen trabajando para recuperar el 100%. F constató la restitución del servicio en el municipio capitalino de Chacao, así como en sectores del centro de Caracas, donde se encuentran los poderes públicos, pero reportes señalaron que la falla en la prestación se mantenía en otras zonas del este de Caracas y del estado de Miranda, en el este del país. La caída del servicio eléctrico en la capital acarreó además el cierre temporal del metro de Caracas, que diariamente moviliza a millones de pasajeros ante el colapso del transporte público en la nación caribeña. Los servicios de telecomunicaciones que presentaron fallas luego del corte eléctrico también fueron restituidos de forma parcial. Los cortes del servicio eléctrico son frecuentes en todas las entidades del país, con especial crudeza en el rico estado de Zulia, fronterizo con Colombia, donde las fallas pueden prolongarse hasta por 36 horas. Por esta razón, se registran cada día en el país decenas de protestas de ciudadanos que reclaman agua, luz, transporte, medicinas, alimentos y mejores salarios, entre otras exigencias.